Llamada de control. Por aquí todo va como la seda. Como la seda. Como la seda es que Tokio esté siendo interrogada por la policía. Como la seda es que hayas estado a punto de ejecutar a Río. Berlín, ¿qué estás haciendo? Profesor, soy Nairobi. Berlín no está en condiciones. Así que a partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado. Hay dos tipos de mujeres. La mujer necia, la mujer rebelde, la mujer que nada le gusta, la mujer que no sonríe, la mujer que se queda en el intento. ¡Ay! Las mujeres amargarators. Ahora es la mujer que Dios dice. La mujer virtuosa. La mujer que con la sabiduría edifica su casa. La mujer que lucha, la mujer que sonríe, la mujer que perdona, la mujer que ama, la mujer divertida. La mujer que lucha por sus objetivos y sus sueños. Esa es la verdadera mujer. Mujeres, qué rico ser mujer. Gracias Dios. Nosotros con el machismo, ustedes no es feminismo y al final la cosa termina en paz. Pues en pareja venimos y en pareja hay que terminar. ¡Bienvenida! Termina. Termina. ¡Oh! ¡Oh! Se ha aventado a la luna a brilla más astronautas que buras en el mar. Mantíaques al espacio que historias en un bar. ¿O en un bar? Porque en el bar Somos lo mejor que sepas No en este lugar Con la mujer Lo que nos piden podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos Por ustedes mujeres Lo que nos piden podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos Por ustedes mujeres Lo que nos piden podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos Por ustedes mujeres Lo que nos piden podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos Por ustedes mujeres ¡Muchas! ¡Compréstimos! ¡Compréstimos! ¡Gracias!